Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera al entre no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y ya va que es talona Pero soy toro encartada y se van a traer los que me salga ahora Y bien jala Soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi toleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y ya bajé esta lona Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de estromos y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quiere la caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi soleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo, Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio buscaré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y lo haces a lonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Estoy cierto, y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta? ¿Plata de color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus espiritualeros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la bajes a lonas Pero soy toro encartada y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Estoy tierno y bien Sé que en las torres que me las se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quiere la caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi soleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Que está directo conmigo Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo como quiera Le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la bajes a lonas Pero soy toro encartada y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Soy tierno y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de estromos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quiere la caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi toleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande contra Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo por cada domicilio o te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y baja que es talonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Estoy bien y bien Sé que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado de color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi toleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo, Cuba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa Yo sé que trae mucha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!